Bienvenidos a este canal, esta vez hablaremos sobre una de las mejores actrices y cantantes más famosas de México, Anaí, quien estuvo retirada del medio del espectáculo luego de casarse con Manuel Velasco, ex gobernador de Chiapas, por lo que cuando su esposo terminó su mandato, ella buscó la manera de regresar a la farándula. Ejecutivos de Televisa estaban interesados de contratar a Anaí para que formara parte de la fábrica de sueños, aunque dicha noticia solo se quedó en un rumor, por lo que aún no la vemos en la televisión. También se menciona que la famosa optó por poner una pausa a su regreso a la televisión debido a que ni Televisa ni TVS se convencieron en contratarla, pues su imagen fue afectada por los escándoles de su esposo cuando fue gobernador, por lo cual decidió tomarse este tiempo para tener un segundo embarazo. El día de hoy la cantante debutó junto a su hermana Marichelo en plataformas digitales para contar parte de su vida. Al parecer dicho programa servirá para demostrar a las televisoras que sigue siendo popular para el público y que los productores la busquen para algún proyecto. Al parecer lo único que pide Anaí es que la vuelvan a recontratar, que no tiene nada que ver con lo que pasó con su esposo y que aún es querida por todos sus fans y el público mexicano.